Música Encontré 50 euros Esto no se debe guardar Esto es mucho Este cangurito es como la historia mía En una bolsita Le decimos canguro a nosotros en Perú No se como lo dicen ustedes Esto que va en el ombligo Y se acuerdan de esto Esto Acá tengo otro Acá tengo otro Acá tengo otro más Acá tengo más Seguro que se acuerdan Porque mucha gente lo sigue usando Que son las tarjetas SIM Para tener internet Línea en tu teléfono Cuando estás en tu país Y cuando viajas Es así Aún Aún Pero pronto esto va a pasar al museo Va a ser de colección Voy a... Voy a demostrarles cuál es la mejor decisión que van a tomar A la hora de venir O salir de viaje de su país Venir a Estados Unidos Y venir a Nueva York Increíble que está lloviendo Y hay que mirar el clima antes de salir a cualquier lajo Pero no es todo malo cuando llueve Te puedes tomar fotos con el toro sin gente Pero los huevos del toro tienen gente Ven En Nueva York Han puesto estos andamios Especialmente para los días de lluvia Resolviendo A ver Yo normal no recomiendo que hagan esto Pero estoy en el downtown Y aquí hay una tienda de souvenirs de recuerdos Que también venden tarjetas Tarjetas de teléfono con internet Voy a ver cuáles son las opciones Espérense Y vamos a ver cuánto cuesta Y para eso He traído un teléfono Y de esas tiendas ahí en todos lados Vamos a hablar si hablan español ¿Tienes cartas? Sí ¿Tienes cartas? Ok ¿Puedo vender cartas? ¿Cuánto para... ¿Tienes opciones? ¿Habla español? 12 KB 12 ¿Este cuánto está? Este por 12 GB es 35 Y este por... ¿Y viene con un número ya? Pues solamente para internet Se activa aquí Usted mismo lo activa Vamos a comprar el al frente también Ahí ¿Tienes cartas? Sí ¿En la parte? ¿Cuánto días? ¿Las opciones? ¿Cuál tienes opciones? ¿Tienes 15 días y un month? ¿Y un month? ¿7 días hasta 60 dólares? Sí, unlimited ¿Cuál text data? Unlimited Unlimited ¿Por 7 días? Sí ¿Este 70 por 15 días? 15 Y este 90 un month ilimitado No, 70 es así ¿Qué pasa? Es que es caro Es que es caro Es un poco... Iwan, Iwan, Iwan regular No unlimited 4G ¿Cuántos gigas? No unlimited ¿Cuántos gigas? 44, 4, 4, 4 gigas Ah, te clavan un cuerno, eh Tremenda la situación ahí adentro Al frente fue un poquito más tranquila Pero acá sí querían verte la cara De principio a fe Bueno, al final me bajaron un poquito el precio Pero los precios Ya se dieron cuenta Que ya no fue fácil la interacción Acaba, acaba de terminar O de ir, de llover Y vamos, vamos a ir al segundo lugar Que es oficial Ay, ¿por qué me senté, bro? Va a mojar el culo Para preguntar los precios Y lo fácil que es Ok, hemos llegado Hemos llegado a T-Mobile Estamos con Samu Lo que vamos a encontrar Así es Vamos a preguntar ¿Cuánto cuesta, opciones Y qué está fáciles? Y si hablan español Que es lo más Igual yo creo que hablan español De acuerdo Debe ser suerte también, ¿no? De acuerdo a la zona Sí, yo creo que vas más Un poquito en relación a la zona Seguro en otras zonas Como en Queens o así Es más posible, ¿no? Bueno, está en Manhattan Vamos a ver si en Manhattan Vamos a ver Bueno, vamos a ver Ok, voy a hablar despacio Este es un Android Ok, no Check the arm Yeah, but Yeah, true Arm Sí, exacto El problema es que no conocen La marca del teléfono Al menos nos están ayudando No, no ¿No? China Nada ¿O es China? No China No China Ok, gracias, hermano Mucho gusto Gracias Placer Es que claro Tan solo el batallar Por ejemplo Ahorita está lloviendo Y tener que salir aquí Y venir a la tienda física La verdad es que Aparte Es una tienda oficial Y te quieren ayudar Lo intentan Porque te hubieran vendido Cualquier cosa Exacto Por sacarse la venta Sí Y ganar No sé si comisión Pero tener una venta Para ellos Sí, o sea Mínimo quieren hacer bien su trabajo Que ya eso habla bien Claramente le vengo a traer una solución Para que no tenga que pasar lo que pasa hoy día Que te miren la cara y te cambian el precio O que tu teléfono directamente no sea compatible Lo que pasó con este de acá Que felizmente eran lo suficientemente honestos Para decirme Mira, no te puedo vender nada Nada de estos chips Ni estos chiquititas Que todavía hay mucha gente que sigue usando Y lo entiendo Pero bueno Hola Fly ¿Por qué pasar por todo esto? Si puedes llegar ya directamente Con un servicio que te soluciona muchas cosas Ejemplo Es un eSIM ESIM ¿Qué es? Es esto de acá Como lo ven Pero digital 2024 2024 Es el presente y el futuro Y lo puedes comprar por su aplicación web O por su aplicación móvil Es súper fácil Desde casa puedes adquirir el servicio Puedes adquirir el paquete Y al destino que quieras Hay paquetes de 5 días 7 días Hasta 30 días Hasta 60 días Me parece Y los precios los puedes ver en la pantalla No tienes que negociar con nadie Es más Y si quieres saber si tu teléfono es compatible Tiene una lista de apoyo Para saber esto O puede chatear Porque tiene un sistema de soporte De 24-7 Te responden a cualquier hora Ya sea a través del móvil O ya sea por la página web Hoy día felizmente Y desafortunadamente para mí Pues llovió Imagínense estar en la búsqueda De algo así Que se puede solucionar por internet Físicamente Y ya ir al lugar Es una pérdida de tiempo ¿No es cierto? En estos tiempos Claramente Es una opción No es muy viable Que a mí me encanta Y que desde que comencé a usarla En el 2021 La verdad Me encantó Y ahora Tengo la fortuna De poder trabajar con ellos Y darle este tipo de videos Para que sepan las diferencias Este caso que me pasó a mí Te puede pasar en cualquier lado En cualquier lugar del mundo A mí me pasó en Nueva York Y bueno Y si no estás seguro Y después cambias de idea También tiene una política De reembolso bastante flexible Por todos los lados Por todos los lados Donde lo mires Hola Fly Que es un servicio Que a mí me encanta Y que los conozco Es un ganador Y siempre digo Salir del aeropuerto O llegar al país Con internet Para ver las opciones Que tengo De transporte público Para llegar a mi destino O tomar el taxi Pedir Uber O el taxi O saber que la ruta Que estén tomando Es la adecuada O la más rápida Para ver si no me cobran Más o menos Estamos en ciudades turísticas Y quizás hay mucha gente Que se quiera aprovechar De nosotros Y no debería ser el caso A ver Lo más sencillo de esto Es que tienes Más de 170 destinos En la cantidad mundial No te tienes que registrar En su página Para poder comprarlo Puedes comprarlo en euros O en dólares Yo lo he utilizado En mi viaje a Perú Ahora último Lo utilicé en mi viaje a Europa Por todo el mes Lo utilicé en mi viaje A Argentina Que me fui a la Antártida Por un ratito Pero en verdad Es un servicio Que yo recomiendo De corazón Y que lo uso De corazón Y me encanta Y me ha resuelto Un montón de problemas En ciudades muy grandes Yo siempre recomiendo Tener internet Y hay personas que me dicen Sí, pero la idea Es desconectarse en vacaciones También puedes poner En modo avión Pero tener la opción De tener internet Para resolver ciertos problemas Pues sirve un montón Y la verdad El precio Es muy accesible Y ya vieron A comparando los precios De aquí y de allá Pues vale mucho la pena Así que chicos Espero que este video Les haya abierto la cabeza Espero que este video Les haya enseñado un poco De por qué Ahora viajar Es sumamente más fácil Y más sencillo Con estas nuevas tecnologías Que nos permiten Pues tener acceso A internet A comunicarnos Desde el vamos Desde nuestra casa Puedes activarlo Desde tu casa Llegas al destino Y ya tienes internet Para que no tengas Preocupaciones Si viajas solo Viajas en pareja O viajas con familia Creo que solucionas Un montón de cosas ¿Ustedes qué les parece? Cuéntenme su experiencia Cuéntenme Cómo les ha ido Si no han usado Internet en Nueva York O si lo usaron Porque pues Esta ciudad Yo creo Que puede hacer un video Que lo haga Navegando Nueva York Sin internet ¿Qué les parecería Un video así? ¿Les gustaría o no? Gracias chicos Por ver el video Gracias por estar ahí Les agradezco El tiempo Y nos vemos Muy pronto Gracias a la Fly Y prospiciar este video Y confiar en mí Y poder Y poder ayudarme A seguir creando Estos videos Para los querubines Que me apoyan mensualmente Y para el público En general Que están ahí Siempre mirando los videos Gracias Nos vemos prontito Un abrazo Cuídense Chau Chau